¡A la gente de Cucarra! ¡Legámonos un aplauso! ¡Vámonos un gato! ¡Esto es un gran demostración! ¡El orgullo de sus padres se va a tomar! ¡Hola! ¡Condias que eran valientes! ¡Uno un regalo! ¡Acomodense con muchachos! ¡Soloriza! ¡Luchino en abajo! ¡Los amigos que llaman para el pecho de un agarre bonito! ¡Llego agarre bonito! ¡Los hagan bien sentado! ¡Acontrar puertas para que lo agarre con seguridad, muchachos! ¡Póngenselo por bonita! ¡Acomodense! ¡Los de la familia del cariño! ¡Los de los enemigos! ¡Los de los enemigos! ¡Los adentran y afuera, parientes! ¡Todos del equipo! ¡Para darle sentado a esta fuente bonita! ¡Es lo loco! ¡Los de la familia que recуетa! ¡Un gato llamado el sol y el rancho de la Pocagua! ¡Es el sol de los encantadores! ¡De los encantadores! ¡El Rancho de la Puebla! ¡Acomodense los muchachos! ¡Que van a ver por atrás! ¡Aquén los hombres hagan bien sentado! ¡Ledo, Someone! ¡Que lo agarre bonito! ¡Que lo agarre bonito! ¡Allá está El Cierro! ¡Allá está El Cierro! ¡Es lo que se haga! Ayúdalo, 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 siempre en todos los chavacos, acomódenselo, cuando se decida, cuando se decida, cuando diga, es el momento preciso de ponerte. Ahí estás, señor, en esta casa de todos los chavos de allá. Y de 5, los viene el überall en el cielo, los en todos los chavaritos, container. Listo La gente impaciente Esperando un momento que se abra la puerta ¡Ay, de la chamaco! ¡Una puerta que subió! ¡Y no empezó! ¡Cuánto la botella! ¡Y está peleando de fuera! ¡Avecidado! ¡Por el que ya queda más! ¡Dique lo que sea en pedazos! ¡Ay, de esa línea de fecha! ¡Y sí que la va a estar dando! ¡Fuera! ¡Ave! ¡Ave, de la chamaco! ¡Ábrele del centro! ¡Sí, señor! ¡Masito, masito! ¡Dique lo que masito! ¡Una! ¡Agua! ¡Agua, es tu amor! ¡Agua, los amas! ¡Agua, los amas! ¡Agua, los amas! Vamos a ver, si señor, la gente bonita que radica en Gustavuaca. Vamos a ver, si señor, la gente bonita que radica en Gustavuaca, la gente bonita que radica en Gustavuaca. Bonita de Santa María se acomoda, busca el perfil preciso para que llegue. Inclamante a las escuelas. Listo, chamacos. Oh my God, oh my God, un refresco. Cuálquense el latito que viene la jugada. Atentos. Atentos, atentos, chamacos. Vamos a decir, la coita. ¡Viva! ¡Vaya, se la fuerza de caída! ¡Igumple, se la! ¡Igumple, se perda! ¡Ve está peñando! ¡Lezó la peña! ¡Se están haciendo pedazos! ¡Déjenles que sean pedazos! ¡Buencilantes! ¡Vaya, se habrá jugado otra vez! ¡Igumple, se la! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva la Escuela Campos de San Juan Luján! ¡Ay, qué Dios mío! ¡Se prendió la plaza! ¡Se prendió la paz a San Marcos! ¡Ay, está jugada! ¡Ay, qué Dios mío! ¡Una jugada espectacular! ¡Una salida limpia! ¡Una caída precisa! ¡El hombre buscó la manera de clavar en las escuelas! ¡Ah, sí! ¡Así, no va a círculo, no va a círculo, no va a círculo! ¡No va a cazar! ¡Listo y preparado! ¡El avión va a descargar a las turbinas encendidas! ¡Ahí va! ¡Lo está cruzando, lo está buscando! ¡Ahí está! ¡Ahí está, no trae! ¡Se va, venga, venga! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va y se fue! ¡Aquas se cobre a esta chica! ¡Aquas que se lo traga el co! ¡Está listo, listo, listo! ¡Aquas se cobre! ¡Ele hombre a punto de venirse al cajón de las cuatro paredes metálicas! ¡Los amigos de Rancho Montpelolo! ¡Alzando vuelta! ¡Una monta brindada! ¡Brinda de la pala! ¡Ah! ¡Anillo para Anillo! ¡Se lo está dando, la monta chamaque! ¡Aunlos , amas! ¡Ahora sí, mi niño! ¡Aunos al cajón de Chabacos! ¡Listo! 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 ¡A punto de venirse! ¡Vámonos! ¡Vámonos!